Ayer tuvimos una, un par de entrevistas muy interesantes, la una con el alcalde de Quito y la otra con el ex ministro del interior del Ecuador, el doctor José Serrano, que un día antes, el martes, había anunciado que declinaba la posibilidad de continuar como uno de los 17 precandidatos presidenciales, representando en este caso al movimiento centro democrático que en Ecuador lo lidera Jimmy Jairala. Más allá de las consideraciones que pudo haber tenido Serrano para tomar esta decisión y las motivaciones, por supuesto, de carácter político, de su seguridad, de las, de la falta de garantías que había para que él pueda regresar al país, una serie de datos y de información que ayer José Serrano nos proporcionó y que a estas horas bien vale plantearnos una pregunta que me compartían varias personas durante, durante la jornada de ayer y es a partir de, de la información que proporcionó en la entrevista José Serrano la justicia ecuatoriana, la fiscalía, qué está haciendo y creo que la respuesta la sabemos todos y es nada La página web de Radio Pichincha recoge justamente varias de las declaraciones que brindó José Serrano y titula, tras ganar la presidencia, Novoa fue advertido de no meterse en el asesinato de Villavicencio La muerte de Fernando Villavicencio, o el asesinato, estuvo planificado desde hace mucho tiempo las autoridades lo sabían y no hicieron nada fue lo que ratificó ayer en sus declaraciones en esta entrevista José Serrano con además documentos en la mano y documentos que además son oficiales El ex ministro del interior señaló que el silencio del presidente Daniel Novoa sobre el asesinato de Fernando Villavicencio se debe a una advertencia que recibió el momento de haber ganado las elecciones y de asumir la presidencia de la república y esa advertencia era que no se refiere al caso, que no se mete en el caso Según José Serrano, luego de ganar en la segunda vuelta el presidente Daniel Novoa estuvo presente en una reunión con autoridades del sistema judicial, con gente del gobierno de Guillermo Lazo de la Policía Nacional y algunos de sus actuales ministros donde se le indicó que no se mete en el asesinato de Villavicencio si quiere ratificar su triunfo Ahí acordaron la impunidad de encubrir a los asesinos de Villavicencio Por esta razón, según el ex ministro José Serrano la policía habría bloqueado cualquier tipo de información referente al sicariato del político y ahí me parece que Serrano nos brinda la posibilidad de entender el porqué más allá de que, digamos, ese tipo de anuncios pueden quedarse por un lado para el titular para la coyuntura, para el titular para demostrar que hay un momento de buenas relaciones entre los estados me refiero al anuncio del FBI de vamos a investigar con todas nuestras capacidades lo que pasó con el asesinato de Fernando Villavicencio vamos a ofrecer 5 millones de dólares de recompensa para quienes nos den información sobre el asesinato pero resulta que había ya una decisión y era que la policía tenía que bloquear cualquier tipo de información referente al sicariato del político ecuatoriano y a ratos la clase política abusa de la memoria de corto alcance que tenemos los ecuatorianos lamentablemente es así olvidamos rápido también como somos somos gente somos personas buenas los ecuatorianos y al rato somos gente medio inocente algo cándidos solemos también perdonar con mucha facilidad pero sobre todo olvidar y por ejemplo ustedes no sé si tengan en mente una declaración de Juan Zapata quien por cierto habiendo sido censurado en mayo de este año por la asamblea no tiene impedimento para ser candidato va a ser candidato a la asamblea por el movimiento Creo en su calidad de ministro del interior Juan Zapata dijo que la policía nacional y el ministerio del interior tenía ya un informe preliminar sobre el asesinato de Villavicencio primero les invito a que recuerden aquella declaración el ministro del interior Juan Zapata el ministro encargado de la policía dijo que había un informe preliminar sobre el asesinato de Villavicencio pregunto ustedes han conocido algo más de la declaración de Zapata sobre ese informe si alguien de ustedes conoce le pido por favor que me haga o nos haga llegar el informe porque yo por lo menos no tengo idea no conozco no sé cuál es el contenido de ese informe no sé en qué fecha se publicó quién fue el autor quiénes fueron los policías que estuvieron a cargo de la investigación no sé nada porque nunca nadie supo nada con respecto del dichoso informe preliminar del que hablaba Zapata y ahora con más razón creo que vale la pena preguntarnos si es que existió ese informe y claro si es que existió ¿qué era lo que contenía? porque el hecho de que el FBI con todas las yo me imagino con todos los recursos que tienen recursos que no pasan únicamente por lo económico sino también por lo tecnológico por lo logístico por lo operativo por la inteligencia que deben manejar los señores del FBI resulta que no han podido avanzar un milímetro en las investigaciones del caso Villavicencio el aporte del FBI ha sido nulo porque por supuesto acá este caso que es tan importante que marcó probablemente la vida democrática de este país nos haya caído bien o mal Villavicencio nos agrade o nos desagrade su forma de hacer periodismo de hacer política su personalidad era un tipo que en lo personal prefería yo mantenerlo a kilómetros de distancia pero su asesinato marcó la vida democrática de este país influye en el resultado por supuesto no me queda duda no porque yo lo crea así simplemente que además creo que está a la vista de todo el mundo sin necesidad de que ustedes o yo seamos analistas de datos consultores políticos o investigadores es evidente que el asesinato de Villavicencio influyó en el estado de ánimo de los electores obviamente lo han dicho una cantidad de analistas de encuestadores y de consultores políticos durante todo este tiempo y es claro que ese asesinato marcó el destino de la elección del año pasado y probablemente también debería influir en el buen sentido de la palabra para que las autoridades que están a cargo de la seguridad tomen las decisiones y los correctivos necesarios como para que nunca más en este país se repita un caso como el de Villavicencio de que un candidato presidencial sea asesinado de la forma violenta y espectacular en la que fue asesinado porque no es que fue asesinado en una emboscada en una carretera durante horas de la noche o la madrugada mientras estaba haciendo campaña o en una emboscada llegando a su casa o en un lugar oscuro después de un secuestro no lo mataron a plena luz del día en uno de los sectores probablemente más comerciales del país de la ciudad de Quito estamos hablando de la avenida Gaspar de Villarroel y Amazonas a la vuelta hay y están los edificios de los bancos más grandes del país de las tarjetas de crédito es una zona donde hay centros comerciales donde hay oficinas donde funcionan una infinidad de negocios salía de las instalaciones de un coliseo de un colegio una zona muy concurrida y más todavía a esas horas después de haber participado en un mitin político del cual ciertos personajes que ayer los mencionó José Serrano resulta que salieron por la puerta de atrás muy bien resguardados muy bien cuidados porque vale también preguntarse ¿tenían algo más de información o sabían lo que iba a suceder? entonces estas cosas no deben volver jamás a repetirse en este país y ojalá también en ese sentido lo sucedido con Villavicencio haya marcado los destinos de este país para que las autoridades asuman sus deberes y sus competencias con absoluta responsabilidad y para que no hagan lo que hicieron en el caso de Villavicencio que había un jefe de seguridad que decía señores el perfil de riesgo del candidato es altísimo necesitamos más personal necesitamos un carro blindado necesitamos personal con tales y tales características y nunca escucharon esos pedidos ni el comandante de esa época el señor Salinas ni tampoco el ministro del interior el señor Zapata y mucho menos por supuesto el señor Lazo que además el principal interesado en ese momento en evitar que ocurra lo que ocurrió con con Villavicencio debió haber sido el presidente y el gobierno de turno pero daría la impresión de que no pues de que lo que menos le interesaba a Guillermo Lazo cuando se había descubierto el caso León de Troya la participación de su cuñado con la mafia albanesa con Rubén Cherres y demás daría la impresión de que ya la figura de Villavicencio se le estaba tornando incómoda porque Villavicencio también no le estaba dando garantías de nada a Lazo que en su momento además vale decirlo eran aliados entonces este caso ha sido muy manoseado muy manipulado y lamentablemente para esa manipulación y ese manoseo grosero se ha prestado cierto sector de la prensa desde el momento mismo del asesinato cuando empezaron a crear desde su desbordada imaginación una serie de hipótesis con respecto de quienes estarían detrás del asesinato y lo vincularon directamente con Correa con el correísmo de la revolución ciudadana porque ese era el interés político de ese momento y desde ahí hasta acá no han parado y a eso no solo se ha prestado la prensa sino también se han prestado familiares de Fernando Villavicencio que no han apoyado y no han aportado en lo absoluto para que este caso sea manejado de manera transparente así que no solo la culpa recae sobre la fiscalía que de hecho ha hecho un pésimo trabajo como en muchos otros casos sino también en personas que deberían estar más que nosotros interesados en que se sepa la verdad pero no podemos dejar de recordar que fue una de sus hijas quien mencionó que el teléfono de Villavicencio había sido ahorrojado a un río al río Tomebamba en Cuenca y que después salió una versión de que no de que se había hecho un espejo de ese teléfono y que toda la información del teléfono de Villavicencio estaba en manos del FBI y que después esa información había sido trasladada en valija como que si se tratara de cualquier cosa hasta el Ecuador para entregarle a la fiscalía o sea se ha dicho cualquier cosa y pocas poca ayuda para que el caso sea manejado con transparencia la hipótesis de José Serrano recoge la nota de la web de Pichincha es que las autoridades conocían con anticipación sobre la intención de asesinarlo hecho que se concretó en agosto del año pasado con documentos en manos Serrano mostró una fotografía tomada por la policía nacional donde se evidencia la detención de cinco personas en junio del 2023 durante un operativo antidelincuencial tres de ellos tres de estos sujetos que fueron detenidos en junio del 2023 es decir poco menos de dos meses antes del asesinato de Villavicencio tres de estos sujetos que aparecen en la foto que mostró ayer José Serrano posteriormente estuvieron vinculados a la muerte de Fernando Villavicencio de hecho el que aparece en la mitad de la fotografía entre los policías y los cinco detenidos entre los cuales están dos mujeres el sicario el gatillero el que asesina el que dispara y cobra la vida de Villavicencio es el que está en la mitad uno que tiene una gorra negra el asunto es que fue puesto en libertad lo que llama la atención del ex ministro es que la fotografía no se compadece con el parte policial donde se habla solo de cuatro detenidos y no de cinco dejando por fuera a José Aguas quien luego pasó a ser testigo protegido de la fiscalía por el caso del sicariato de Fernando Villavicencio que es el sujeto en cambio que está de camiseta blanca a la derecha del sicario ese pasó a ser el supuesto testigo protegido que dijo que era agente del gobierno de Correa las autoridades judiciales dejaron en libertad a Laura Castillo y Johan Castillo quienes 45 días después habrían participado también en el crimen contra Villavicencio al gatillero Johan Castillo le dieron medidas sustitutivas para dejarlo en libertad a un tipo que tenía antecedentes y que seguramente formaba parte de los informes de inteligencia que estaba haciendo la policía y que sabían a esas alturas ya de que se estaba perpetrando un intento de atentado y no sé si solo contra Villavicencio porque puede ser que podría ocurrir lo mismo que está pasando ahora porque ahora Serrano nos dice a ver hay una alerta de atentado en contra mía pero también en contra de otros candidatos presidenciales ya lo está anticipando José Serrano no dice cuáles obviamente por temas de seguridad pero está anticipando de que las amenazas actualmente alcanzan a otros candidatos presidenciales y recordarán ustedes también que esto en el 2023 se perpetró el asesinato de Villavicencio y al mismo tiempo hubo amenazas de muerte en contra de Luisa González de la revolución ciudadana que finalmente nunca se concretaron pero hubo amenazas de muerte contra Luisa González y solo ahí el gobierno de Guillermo Lazo se preocupó un poquito más sobre el tema de la seguridad de los candidatos y de la candidata especialmente José Serrano consideró que la muerte sí pudo ser prevenida pues incluso el mismo día del atentado la policía pidió permiso para detener a los sicarios y simplemente esa autorización nunca llegó es increíble es increíble el nivel de de irresponsabilidad con el que se manejó la seguridad de un actor político que tenía un perfil de riesgo del 97% la entrevista de ayer de José Serrano no genera ni hasta el momento ni una sola reacción por parte de ninguna autoridad del actual gobierno que yo me imagino harán como hacen siempre hablar de cualquier otra cosa para tratar de evadir y de evitar referirse a sus responsabilidades con respecto de este tema y a decirle al país la verdad sobre aquella reunión a la que asegura José Serrano que habría asistido Daniel Novoa junto a algunos de sus actuales ministros y no sé se me ocurre podría ser el ministro actual de gobierno Arturo Félix que entenderíamos es como la persona de más confianza o una de las de más confianza de Novoa dentro del gobierno antes y después de haber asumido funciones la señora Palencia que desde un principio se hizo cargo del ministerio del interior a la par del ministerio de gobierno no sé si el señor Sensi Contugi que estaba a cargo del CIES o el señor Lofredo que está a cargo del ministerio de defensa pero que anda más preocupado haciendo campaña ninguna de estas personas ha dicho una sola palabra ni ha respondido a todas las afirmaciones de José Serrano durante los últimos días quien además y nos referíamos a esto también hace algunos días en su declaración colgada en redes sociales al momento de declinar su postulación advertía sobre el hecho de las amenazas que hay sobre varios candidatos presidenciales pero adicionalmente sobre las actividades del gobierno para facilitar las tareas del crimen organizado y tampoco sobre eso ha habido ningún tipo de respuesta de parte de la ministra Palencia es decir ahora mismo están optando por el silencio casi sepulcral a unas afirmaciones y denuncias que para uno que está muy lejos de ellos resultan gravísimas y que yo me imagino para la gran mayoría de ciudadanos de este país también deben resultar súper graves las denuncias que hizo José Serrano pero que para el gobierno significarán más cosas que se dicen simplemente y que pueden pasar desapercibida en la vorágine de información que recibimos todos los días información que tiene que ver con la posibilidad de que regresen nuevamente los cortes de energía y que esos cortes además duren años y se prolonguen por años información que tiene que ver con los niveles de escalada de inseguridad y de violencia que es cosa de todos los días en este país información que tiene que ver con todas las encuestas que me imagino de ahora en adelante empezarán a salir y que hablan de que Novoa está primero de que Luis está segunda de que es la primera vez en los últimos siete años que el correísmo ya no lidera la intención de voto entonces hay un montón de información el regreso a clases la baja de las ventas y otras publicaciones y notas que forman parte de toda esta enorme corriente de información que nos va arrastrando nos va arrastrando nos va arrastrando entonces lo de Serrano es algo más es algo así como el inicio de clases como el porcentaje de baja en las ventas a propósito del incremento del IVA los cortes de energía lo que dijo Serrano es algo más es como la captura de más delincuentes como una nueva un nuevo motinamiento en las cárceles es una noticia más y seguramente ya no será necesario siquiera para el gobierno de Novoa salir a responder porque dejarán que se diluya en ese río de información que todos los días nos deja algo para para tener de qué hablar más hasta de la gravedad el día del gamer sí por supuesto el día del gamer el viaje de los asambleístas a China que si fue financiado o no con recursos del estado que si fue financiado por el partido comunista cualquier cosa al gobierno le interesará que se siga hablando de cualquier cosa y lo que ha dicho José Serrano seguramente pasará desapercibido y no ojo a no sólo para el gobierno sino también para las autoridades de justicia porque quienes puede ser que por orden del gobierno de lazo ok sí pero quienes dejaron en libertad y quienes dieron medidas sustitutivas a los sicarios y a los integrantes de los lobos para perpetrar el asesinato de Villavicencio fueron jueces y ahí la fiscalía tenía que haberse parado de cabeza como cuando lo de Terán que mandó incluso a ganar domicilios y oficinas de las juezas de la corte nacional porque no les gustaba que le trasladen de una cárcel a otra que no le dejaban en libertad sino que lo iban a mantener preso a Terán en una cárcel diferente a la de la roca acá los jueces dejaron en libertad con medidas sustitutivas a sicarios y ahí nunca vimos que la fiscalía se haya puesto de cabeza entonces no sólo que en este momento se requiere o se necesita una reacción del gobierno sobre lo que ha dicho José Serrano sino también de la propia justicia para que nos diga por qué dejaron en libertad con medidas sustitutivas a los sicarios que después participaron en el asesinato de Villavicencio y por qué la fiscalía no hizo nada para detener aquello y por qué la policía nunca dio la orden desde la comandancia para neutralizar a los sicarios el propio día del asesinato de Villavicencio cuando había la solicitud o el pedido de los agentes diciendo sabemos dónde están quiénes son en qué se movilizan los podemos capturar los podemos neutralizar necesitamos la orden cri cri nadie les dio la orden es todo demasiado opaco es todo turbio todo raro y da por supuesto para pensar un montón de cosas con respecto de lo que ha sucedido alrededor del caso de Villavicencio es increíble y como me van me van diciendo compas cómo vamos con el tema de tiempos y la primera invitada por favor me van contando si ya está acá si la tenemos ya mismo en fin para si no me alargo un poco más en el comentario porque si quería abordar algunos temas más y lo otro que quería mencionarles es sobre cómo y ustedes lo verán yo siempre me aprecio de tener una audiencia absolutamente crítica bien informada habrán visto en los últimos días y conforme se vaya acercando la etapa electoral que nuevamente desde cierto sector del periodismo seguramente no son todos y en medio de todo habrá quienes dentro del del periodismo o de los medios de comunicación privados traten de hacer bien su trabajo dentro de los medios públicos también habemos quienes tratamos de sin creernos el non plus ultra de la comunicación y el periodismo por lo menos decir la verdad pero hay otros medios de comunicación en cambio que siempre que se acercan estas etapas electorales asumen una posición mucho más política que de costumbre y está bien digo que los medios de comunicación tengan una identidad como por ejemplo ocurre en reino unido como por ejemplo ocurre en los propios estados unidos o en colombia donde hay medios de comunicación que están plenamente identificados y alineados con los demócratas con los republicanos con este los laboristas con los liberales o con los conservadores dependiendo del del estado en el que nos ubiquemos eso está bien que tengan una línea editorial que se apegue más a principios republicanos o a principios demócratas que haya medios de comunicación que apunten mucho más al liberalismo y haya otros que no bien el tema es la forma en la que lo hacen y en el ecuador en los medios de comunicación en estas épocas hacen malabarismos en los últimos días seguramente ustedes muchos de ustedes se habrán encontrado con publicaciones y voy a dar el nombre del medio porque es ahí donde están como las de el diario La Hora que ahora me parece sale únicamente en versión digital por ahí te compartí Meli las portadas de las notas de diario La Hora de los últimos días que sale sólo en versión digital y que descargan la responsabilidad sobre cosas que pasan actualmente en esta coyuntura en este 2024 sobre una tendencia política que dejó de ser gobierno hace siete años Entonces en el 2024 General Motors por las razones que sea creo que en algún momento lo conversamos acá con alguno de los representantes del sector automotriz porque la mano de obra es más cara porque la economía dolarizada hace que el país sea más caro porque la importación de autos chinos europeos a partir también de la suscripción del acuerdo de libre comercio con Europa hace que importar vehículos sea más barato en fin lo que sea General Motors en el 2024 decide cerrar su planta ensambladora resulta que la política correísta desplomó el ensamblaje de autos en el Ecuador Correa que dejó de gobernar en mayo del 2017 yo quiero compartirles esto porque ya me resulta grosero y como bien decía el otro día un buen amigo es obsceno lo que hace el periodismo en este país o cierto periodismo no todo cierto periodismo pero esto es obsceno entonces en 2024 una ensambladora de autos decide cerrar sus puertas y esto pasa no únicamente en Ecuador ojo en Colombia también está cerrando su planta ensambladora General Motors y resulta que es la política correísta la que provocó el cierre y el desplomo de las ensambladoras de autos en el país el correísmo dejó un país más caro para vivir ponle nomás las tapas Meli porfa el correísmo dejó un país más caro para vivir resulta que Correa seguramente por influjo psíquico hizo que Nodoa suba el IVA al 15% lo que hace que la vida sea más cara para los ecuatorianos me imagino que Nodoa por influjo psíquico de Correa decidió que la gasolina sea más cara yo créanme en este último mes ya sentí el efecto de estas dos medidas mi economía al traste la verdad entre moto y auto semanalmente son 70 dólares de gasolina ¿cómo sobrevives así? 70 dólares de gasolina pero resulta ser que un gobierno que dejó de ser gobierno hace 7 años te dejó un país caro para vivir esta misma gente que pone estos titulares se olvida que el que subió el IVA fue Nodoa que le quitó el subsidio a los combustibles que hace que el momento de usted tanquear su vehículo pague más fue Nodoa se olvidan de un detalle también estos son defensores de la dolarización pero claro es gente que no ve más allá de sus narices el mismo hecho de tener dólar una moneda dura como el circulante en nuestro país hace que nuestra economía sea más cara y que en efecto nuestra mano de obra sea más cara que la colombiana o que la peruana o que la venezolana que tienen moneda propia y hace que nuestras nuestros productos sean más caros en comparación con los productos chinos por ejemplo que ahora nos invaden entonces pensemos en un producto textil en una camiseta en una pijama en un calentador fabricado en Atuntaki muy cerca de acá en Inbabura de excelente calidad además que sabe usted que ese calentador esa pijama esa camiseta le va a durar ese saco de lana le va a durar no sé 10 años por su propia calidad por los productos con los cuales está hecho por la materia prima es más caro que un producto de similares características físicas no en el efecto de su producción porque allá los producen en serie en maquilas pagando además de unos sueldos miserables explotando a los trabajadores pero llega desde china y un saco de lana que acá cuesta 30 dólares más de en china fácil 10 dólares ¿no? entonces el tener una moneda como el dólar a la que esos mismos defienden y que nosotros decimos sí nos ha dado mucha estabilidad porque eso imposibilita la emisión inorgánica de billetes controla la inflación nos ha dado mucha estabilidad teniendo gobiernos irresponsables como el de Moreno por ejemplo o el del propio Lazo es una ventaja haber tenido dólar teniendo gobiernos y presidentes tan malos como estos pero hace que nuestra economía sea más cara que nuestros productos sean más caros en comparación con ya no nos vayamos ni siquiera a China que tiene invadidos los mercados de este país pensemos en lo que produce Colombia y Perú de características parecidas a las nuestras hace que nosotros seamos más caros que ellos indudablemente pero no toman en cuenta eso y un detalle que me lo pasa un amigo que sabe mucho sobre estos temas el año pico de producción de General Motors ¿saben cuál fue? el año 2010 gobierno ¿de quién fue? gobierno de Correa el año pico de producción de vehículos donde seguramente no es que se producía porque porque las máquinas podían producir miles de vehículos no seguramente es porque fue el momento en que más se vendían autos ya sea porque había mayor capacidad adquisitiva de la gente o mayor acceso a créditos de consumo como por ejemplo un crédito quirografario a través del BIES para poder mejorar o comprar un auto 2010 el año pico de producción de General Motors gobierno de Correa 2024 cuando nos gobierna Novoa resulta que la General Motors decide cerrar las puertas en el país pero no conformes únicamente con estos temas de culpar al correísmo con respecto de el cierre de las ensambladoras o culpar al correísmo con respecto de lo cara que se ha vuelto la vida en este país hay que culparle al correísmo de que la alianza de las izquierdas no funcione por último es decir no importan las declaraciones de otros actores políticos del candidato del socialismo o de la gente de la unidad popular que dijo que con Correa y con el correísmo ni a la esquina esas declaraciones no importan lo que importa es que el correísmo impide la unidad de las izquierdas y no sé qué no sé cuánto ok finalmente esos son temas políticos hay muchas otras cosas a considerar como para entender lo que tiene que pasar y lo que no tiene que pasar como para que organizaciones políticas que tienen intereses cada una de ellas diferentes además con candidatos presidenciales cada organización en donde pasa hay mucho también algo que siempre lo hemos conversado con ustedes tiene que ver con la vanidad de los políticos que es parte de sus características también el ego la vanidad el querer estar en la papeleta el querer ser candidato presidencial hay muchas cosas que tienen que pasar por ahí pero bueno dejemos de lado eso el correísmo es culpable de que cierres General Motors en el 24 el correísmo es culpable de que la gasolina esté más cara de que el IVA sea el 15% ok vale ahora resulta también de que apareció por ahí un analista de datos que a propósito de los altísimos niveles de violencia que vive el país ha salido con el cuento de que durante durante el gobierno de Correa existieron muertes violentas o desapariciones que no fueron contabilizadas o que no forman parte de los registros y de los archivos y de los datos como para tener con claridad con con precisión el número de muertes violentas durante los 10 años del gobierno de Correa entonces apareció y dijo además desde la salida de la base de Manta en el Ecuador sin ningún tipo además de estudio técnico que además los hemos revisado acá con un montón de académicos y de especialistas que nos han dicho que el asunto de la salida de la base de Manta nada tiene que ver con lo que está pasando hoy que nada tiene que ver con respecto de lo que está pasando hoy además es algo que sucedió en 2009 y por mandato constitucional se cumplieron los 10 años de vigencia de un convenio y la constitución además impedía que dentro del Ecuador que es un estado soberano pueda haber la instalación de una base militar de otro país incluso por mandato constitucional la base de Manta tenía que irse pero vuelven nuevamente con los mismos relatos por eso les hablaba yo de la coyuntura electoral vuelven nuevamente a utilizar las mismas estrategias que ya han utilizado en momentos anteriores pero muy parecidos a estos pero ahora resulta que con un nuevo ingrediente este de las famosas muertes violentas entonces según este analista que ni siquiera lo voy a mencionar que ahora se pasea por todos los medios de comunicación que por supuesto están interesados en imponer estos relatos en que por culpa de la revolución ciudadana se cierran ensambladoras que por culpa de la revolución ciudadana el país es más caro ahora resulta que hubo algo así como siete mil trescientas muertes que no constan en los registros yo pregunto digamos démosles del beneficio de la duda yo no creo en lo absoluto en estas cifras además de dónde se las habrá sacado pero todo lo que tiene que ver con respecto de muertes violentas y desapariciones hay dos entidades que son las que facilitan y las que brindan esa información la una es la policía nacional y la otra vendría a ser la fiscalía y en el caso específicamente de la policía nacional pregunto ¿ustedes creen que la policía que en su momento estuvo a cargo por ejemplo de Patricio Carrillo entre otros se habría prestado para con el correísmo ocultar cifras sobre muertes violentas sabiendo las diferencias que además eran públicas con respecto de una visión de gobierno como la que tenía y de la seguridad como la que tenía el gobierno de Correa y lo que estaba pasando dentro de la policía remontándome nuevamente al 2010 del mismo año del pico de producción automotriz de General Motors el 2010 ocurrió aquel episodio nefasto del 30 de septiembre yo creo que es muy fácil que se validen o que se contrasten las cifras que está brindando este supuesto analista de datos sobre las muertes violentas ocurridas durante el gobierno de Correa con lo que pueda ofrecer la policía nacional esa policía nacional que en ese momento había sido junto al gobierno de aquel entonces premiada por varios organismos internacionales por el manejo de la seguridad y por haber hecho de este país el segundo país más seguro de la región y a propósito de este tema les invito a buscar un hilo de tweets en donde Diego Baca Quintana se encarga de desarmar y de desmentir todas las afirmaciones que constan en este supuesto en esta supuesta investigación que ha sido publicada por varios medios de comunicación y a la que le han dado mucha apertura durante los últimos días micrófonos pantalla publicaciones con datos contrastado cada uno de los detalles que especifica este señor con datos incluso del INEC del registro civil el hilo de tweets de Diego Baca para desmentir estas afirmaciones que muy ligeramente se han hecho con respecto de las muertes o desapariciones durante el gobierno de Correa que incluso si llegara a ser como dice esta persona alcanzan las 700 por año lo cual no se debe a ser ni siquiera el 10% de las muertes violentas registradas durante el año pasado que fue el año más violento en la historia de este país que superó las 8000 muertes violentas que se han llegado después por el mundo lo cual hasta el cielo se han llegado y que no en gr adv늘 Gracias.